Casos de la vida real El mes pasado sufrí apendicitis, acudí al hospital en donde me atendieron rápido. Sin embargo, como no tenían contrato con mi EPS, tuve que pagarlo del servicio y ahora no me quieren reembolsar el dinero. Mi problema es que la EPS me glosa todas las facturas y en el hospital tenemos una deuda grandísima y esa gente no paga. Todos los días voy hasta la EPS y solicito un medicamento que está incluido de nervioso, pero siempre me dicen que no hay. Yo aparezco afiliada a dos EPS. Estoy cansada de solicitarles tanto a una como a la otra que me definan a cuál EPS estoy afiliada. Pues yo he querido cambiarme de EPS, pero no he podido. Tengo todos los papeles en regla, pero eso es imposible. La señora que me ayudaba en la casa estaba embarazada y yo me hice cargo de pagarle la licencia de maternidad, pero ahora le cobro a la EPS y no me responde. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A dónde podemos ir a que nos resuelva nuestros problemas? No es necesario. Se puede acudir de manera directa, sin necesidad de abogado, pero si quiere acudir con abogado puede hacerlo. Para acudir por intermedio de abogado debe otorgar poder. ¿Cuánto dura el proceso? Es un procedimiento breve, sin formalidades ni autenticaciones, en el que se garantiza el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción. Dentro de este proceso se pueden ordenar medidas cautelares o provisionales para proteger al usuario. ¿Y si no estoy de acuerdo con la sentencia? Si no está de acuerdo con la sentencia, puede interponer el recurso de apelación dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la misma, fundamentando las razones de su inconformidad. La superintendencia verificará que el recurso se haya presentado dentro del término establecido. En la segunda instancia, se confirmará o se revocará la decisión. ¿Cuáles son las pruebas que se deben anexar a la solicitud o demanda? Todos los requisitos para acceder a la función jurisdiccional se encuentran en la página web de la Superintendencia Nacional de Salud. Estos son los documentos necesarios, la fotocopia de la cédula, la manifestación del derecho que se considere vulnerado, facturas, historia clínica y, si es el caso, la autorización del médico tratante o la presentación de los medicamentos o servicios ante el Comité Técnico Científico. En el caso de controversia de glosas, se deberá acreditar que se ha cumplido el trámite de glosas de acuerdo con lo señalado en el Decreto Nº 4747 de 2007 o en el Artículo 57 de la Ley 1438 del 2011, según sea el caso. Frente al pago de incapacidades, cuando el trabajador es dependiente, corresponde al empleador pagar la incapacidad o licencia, pero tiene derecho posteriormente a solicitar el reembolso de lo pagado a la EPS. Al solicitar el reembolso, debe adjuntar a la demanda o solicitud copia de la incapacidad o licencia, el recibo de pago de la incapacidad o licencia al trabajador, copia de contrato, la solicitud de reembolso que hizo a la EPS y las planillas de autoliquidación de aportes del último año laboral del trabajador. Si el trabajador es independiente, además de los requisitos generales, debe presentar la copia de la incapacidad o licencia, la copia de las planillas únicas de autoliquidación correspondientes a los seis meses anteriores a la ocurrencia del hecho y las pruebas relacionadas con la reclamación ante la EPS. Para licencias de maternidad, se sugiere presentar copias de historia clínica, el registro civil del menor, la licencia de maternidad, la planilla de autoliquidación correspondiente como mínimo al periodo de gestación y las pruebas relacionadas con la negativa de reconocimiento y pago de la licencia por parte de la EPS. Para mayor información, www.supersalud.gov.co, funciónjurisdiccionalarrobasupersalud.gov.co o al número 018-513-700. ¡Supersalud!